¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Nasus Mid, ¿vale? Espero que no vayan... Se ven bardos Mid, segurísimo. Vamos a ir con Nasus Full AP Mid, ¿vale? Vamos a ir un poquito troll, un poquito. A ver, vamos a pillarnos... Ahí está. Unas potis. Vamos a ir con el anillo de lado, mismamente. Bueno, no, mierda, nos podíamos haber... Bueno, ya que me he pillado el anillo, vamos con el anillo. Podríamos ir perfectamente con el ítem este de suporte, porque nos sacaría mazo de oro con el tema del tributi. Como hagamos AP, vamos a estar usando sobre todo... Bueno, vamos a estar usando sobre todo... Es, así que... Y vale, por cierto, es un equipo troll, me parece, porque mira, bardo, bleed, nami, soraka, unamumu... ¡Qué puta madre! Pero bueno, a ver qué tal. Va a ser gracioso, porque... Que me hagan sus AP, no sé. Me lo han dicho suscriptores y tal, y yo lo he visto, y la verdad es que el que he visto OP... ¿Vale? El que he visto OP, pero vamos, aún no sé. No sé. Así viene lo mío ya, tío. Muchas gracias, Marta. Ojalá tenga más un... Muchas gracias, Gerard. ¿Cuál te ha costado la skin de Nasus, Gabo? Pues no lo sé, me tocó en... En las cajitas, creo. Sí, creo que este me tocó en las cajitas. Vale, soraka a mí. ¡Buah! ¡Qué coñazo, loco! ¡Uf! ¡Qué coñazo! Bueno, y bardo a mí también, me hagan a tomar por culo. ¡Más gente aquí! ¡Putos trolls! ¡No! ¡Mierda, coño! Me activé la esta, mué el niño, ni sin querer le llegué a otro. ¡Cago en la puta de oros! Allá tenemos la E, que es el daño AP. Eh, ese, ese. No sé qué coño están haciendo, tío. ¿Qué cojones? ¡Putos trolls, tío! Bueno, yo al farmeo. Es un poco aburrido, Nasus, y más si el equipo es troll. Pero bueno, yo voy al farmeo. Vamos a pasar un poco. ¡Qué coño! ¡Tío, pero! ¡Joder, la puta, tío! Se queda como si fuera un subnormal. Que da, que no da, que da, que no da. Y mira, pasa lo que pasa. Vale, mejor te tiene que ser nuestro, chicos. Hmm, interesante. Esto, tío. ¿Dónde están? ¿Dónde está Soraka? Ah, si te ha acercado. ¿Qué coño pasa aquí, tío? No, no entiendo. Bueno, vamos a romper la pianeta. Total. Oye, oye, oye. Oye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listos! Bien, por fin viene alguien tío, esto es aburrido ¡Toma! ¡Tomae! ¡Tomae! Para ti Para tu prima ¡Hostias! ¡Esta puta! ¡Decreto! ¡Ja, ja, ja! Dios mio que millón de equipo es este tío Putos trolls de mierd Ya que voy yo troll, no trollt pueden ir Posotros se puede en puta Y tu a... Bueno, vamos a intentar terminar rápido la partida Porque veo que estos... Estos cabrones Bueno, bueno, es que la ulti hace daño No, no la había mas... Si... Se que la partida es un poco aburrida A mi al menos me está aburriendo bastante Bueno, es una puta mierda, que coño Uy, coño, se ha hecho una aquí A lo mejor luego hay acción A lo mejor al principio es aburrida, pero luego a lo mejor hay algo de acción Eso espero Me arropo ya la torre Ahí está, perfecto Pues seguimos rompiendo Ya que nadie viene Vale Pues le damos a ella, puto azul Ostias, ostias, ostias Que nada, que nada Vale Pues le da Y no lo mato De puta madre Joder amigo Buena Buena loca Voy a trolear Ahí está Joderos, cabrones No Puto minion Nada, vamos a vaquear chicos Vaqueamos aquí Te cubro, si, si yo me tiro Vale, a ver Echo deluden Ven con papi No, se escribió así, no Vale He puesto Echo como el personaje Vale, a ver Perfecto, vamos a tener esto y esto Y botis No Unas botitas Ah, no pasa ahí Ah, coño Fui con limpiar Coño, se me fue la pinza Pues Preferiría haber ido con mi TP Pues la partida anterior fue con CIS Fui con limpiar y No Se me tiró la pinza ahí la verdad Pero bueno, no pasa nada chicos No pasa nada Un saludo David Un saludo a Ya está, bueno y los demás Estabais antes Tu, 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 tu Si, cuando intentas tu trolear con Asus Y te trolear el equipo enemigo Ya ves tío Y te mato con su pole Andale, dale Puta mierda Bueno, así Hostia, la he meto un huevo eh, loco Joder eh Eh, ya, más que el daño de continuo es el daño que hace al abrirse el portal este lae Dios, mete un huevo tío Escojonante loco Y vamos sacando cargas poco a poco, vamos a peda Poco es que me preocupo mucho el tema de las cargas pero bueno Hay que intentar sacárselas Nooo Puta mierda Mola más Mola más la skin eh, mirad el lancha Buah Con la Q puesta, es que chaval Está roto Buena Al puseo rico Eso sí eh, con la tontería, minuto 9, 67 Buah La toma por culo Me da muy la verdad, hombre, hombre Y coño, si te vas a las puestilitas al directo, loco No jodas Oun Oh 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 Tu, 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 tu ¿Lo que hacen estás aquí, tío? ¿Qué? Oh, daño Esta la cocina, loco Esta la cocina Mira la que está Un alabardo Puto Ah, joder Uh, ves, eso ya no me gusta Uff, lo que meten los cabrones Claro, bueno, full AP, ¿no? Blitz al menos, claro Vale A él le ha cagado un poco la raid No sé por qué, coño, me he puesto a hacer gilipollas Pero bueno Si es que esta partida Ahora hay que hacer el gilipollas Morris, un saludo, Morris Muchísimas gracias por mi streaming Y la música que escucha es del canal de Pixel Music Es aleatorio Ojalá me gustaría sacarme ya la libro esta, tío Más, qué coño No me puedo ir de base sin esto, tío Vale, no tengo anillo, pero tengo esto I'm puto coming Estoy yendo, eh, chicos No sé por qué 3 se ha puesto ahí, la verdad Me ha cagado un poquito, eh Opino ¡Me lo farmeo! Ven que te farmeo, amigo Bueno, pues te farmeo, tío Hostia, que va full AP, es verdad Coñito con este, cabrón La pongo ahí por si se va Ahí está, perfecto ¡Ah! ¡Lol! ¡Jo, jo, jo! ¡Dios! Chaval Chaval, chaval Tú, tú, tú Joder, qué buquete Qué buquete Echa que irme A la tontería Joder, loco Coño ¿Qué haces, Varda, tío? Me estaba buscando algo Ahí está Vamos a romper el bot Ahora mismo No quito A No quito A No quito A Lo suficiente Con la Q ¡Uh! ¡Oh! ¡Dios mío! Lo que mete esta mierda Chaval Joder lo que mete esta mierda Sí, sí No sé Vas a intentar sacar Ahí está Todo el daño que podamos ¡Uepale! ¡Espale! ¡Toma! ¡Uh! ¡Ya la vuelta! ¡Vuelta! Joder, a mí Qué mala era, escondida Toma, co ¡Quita! ¡Lol! Puto Nasus Nasus A Interesante ¡Gracias! Que no ¡Flash! Vamos sacando cargas así Poco a poco ¡Hostias! No me va ¡Dios! Es que lo que mete la E No es normal, tío ¡Qué hostia mete, chaval! No, no Cuidado Cuidado ahí No, no, chicos Vámonos No toma nada Me hace pasta, tío Quiero irme a comprar Quiero comprar Chao Va, adiós, Vayne Hemos avisado Vayne, hemos avisado No tenía manada, tío ¡Uh! Ese flash ¡Uy! Ese flash Vale, a ver Vamos a ver Que nos pillamos ahora, ¿vale? ¡Hostia! Según un relay Estaría bien Pero no, no, no Aquí full Full AP Venga, full AP La toma por culo Bueno, espérate La bota Me la voy a pillar ya Me la voy a pillar ya Estas Aunque No, es que nos llega Para más AP, chicos Es que si es más AP Nos renta más Es así Ahora Toma por culo Y yo con el limpiar Vale, mis bots Yo ya estaba creando, tío I'm puto coming Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vamos, tú y yo Tú y yo Tú ultimi, eh Toma A tomar por culo A tomar por culo Joder, no asusa, pero Métela, eh, loco Es acojonante Plas Plas No, hijo de Pringao Puta, eh El daño que va haciendo De continuo, chaval Flipas ¿No le das a hermana? Eso sí que, joder Fíjate Un blue me vendría súper bien Y además, voy a ir a por bloqueo Es que esto cambia un poco Porque como son ellos trolls Pues no Me quería hacer otra bueno Un poco más También regeneración de vida Un poquito al menos Y, bueno Al final, pues Pero mira lo que mete la E Es acojonante Me encanta, tío Me está gustando Un saludo a mí Un saludo a Paul También Mucho de la gracia Por lo que estoy Con la verdad que la cuna Mito una Con la cuna David, un saludo a David Estoy yendo, chicos Estoy yendo Estoy yendo Ojo, pues vamos 17 Tampoco vamos Tan, 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 tan También Bueno, yo al menos Voy de pucha madre En general Vamos por el río Me parece un total Mira está NaBi Está NaBi Está NaBi Está NaBi Está NaBi Está NaBi NaBi Ven ¡Pum! ¡Oh! ¡Shit! ¿Ves? He visto He visto He visto Que he hecho El flash Y me quedé Mázo rayado Porque he dicho Aquí ha pasado algo ¡Pum! ¡Oh! ¡Holy! ¡Ja! Lo que mete La mierda esta, tío, lo que mete Chaval, Dios Acojonante, vamos a por bardo Vas a reventarle el culo Ostias, hola Uy Uy, un poco más y se da el mismo Ay, cabrón Jejeje Jejeje Fe de puta Maldito vacilón, cabrón ¿Dónde está? Se ha ido para acá, ¿no? ¡Pum! ¡Ay, Dios, he hecho flash! ¿Qué he hecho flash, tú? ¿Qué puta mierda? Vale, da igual Es que nos sobra el flash, chavales Nos sobra Mira, aquí hay un... ¡Pum! 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 ¡No! Iba a echar ahora el ahí Y ese pin, y ese pin, tío Que estaban haciendo, ¿no? Déjame el blue Dejadmelo Joder, macho No me ha dejado farmarme el este Ahí está, perfecto ¡Espale! ¡Hostias, amigo! La que te las tengo que meter, macho ¡No! He usado mal de limpiar Lo que le he usado es súper rápido ¡Buah! ¿Por qué no tengo maná, chavales, querido? 130 ¡Pum! ¡No! ¡Puto maná, tío! ¡Puto maná, tío! ¡Puto maná! Vale, a ver Hombre, es que algo de maná, tío Me molaría, la verdad Porque es que se nota mucho, tío El tema de maná La relación de maná ¿Qué nos podríamos pillar? Una vara estaría bastante bien Un nivel ya A minuto 20 Me da a mí que burlar Un cáliz Son todos a pez El cáliz Me vendría de puta madre Pues vamos a hacernos un cáliz ¿Por qué no? A tomar Vamos a esperar, además Ahí está Vamos, ahora sí Además Van todos a pez ellos Así que esto no va a venir Ni que la Bueno, el anime va con una win Un poco rara Pero vamos No, aún no quito tanto Joder Se me olvida Puta vida, tío Vale, ahora Ah, no me ha dejado usar la E La de puta Pues nada Por toda Por ti ¡Bum! Dios, lo que mete la E Taba ¡Uh! Ese daño, luego Ese daño ¡Uh! Hola Ahí está Ese movimiento ¡Espale! Tú no te vas, amigo Te farmeo ¡No! Me la han robado ¡My fan! Vale, me lo quería farmear, tío Vale La verdad es que ha estado divertida Ha estado divertida por ti Ha sido un poco rara, ¿no? Un poco troll y tal Pero bueno, ha estado bien Mmm, me ha gustado Me ha gustado